¡Gracias por ver el video! 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 en el taller donde aprendí a tornear y a usar la fresadora. Realmente fue una época extraordinaria para mí, además las pláticas de mi padre. Debo también aclarar dos cosas erróneas que dijo Adolfo. La primera es que dejé inominada y con que sea mi padre no hay que idolaterar a la gente. Y segundo, la meta, y esto me lo comentaba mi padre, y ahora por desgracia se ha convertido en eso y las evaluaciones en México se basan mucho en eso. No debe ser publicar en estas grandes revistas, eso debe ser la consecuencia. Realmente el interés por el descubrimiento, por la observación básica, por ver algo nuevo, distinto, por retar ideas y dogmas anteriores. Todo esto lo quería realmente mover al científico y yo lo peleo en Estados Unidos, en Latinoamérica, donde se sigue pensando que por qué uno publica en cero, en science o en... Y la verdad, y esto y eso lo he dicho a los editores, estas grandes revistas son las que están llenas de las más grandes mentiras. Y muchas de las cosas que se publican ahí se publican porque son sensacionalistas y a veces no tienen la rigurosidad que debía tener una investigación científica para publicarse en esas revistas. Quiero empezar, ha sido un pequeño recuerdo a estos pasillos y a estos laboratorios. Y esta es una fotografía de mi padre. Y una de las cosas que más le ilusionó de venir aquí a este extremo de la Ciudad de México, donde nosotros vivimos en Tlalpan, manejaba una hora y media para venir todos los días, era que le habían construido en el laboratorio nuevo una cámara de reflejos condicionados y esto es fuera de la cámara de reflejos condicionados y aquí abajo pueden ver que tiene una jeringa que a distancia le inyectaba insulina a un perro y a través de estos equipos electrónicos coordinaba la inyección de insulina con el timbre. Después de ciertas repeticiones en un reflejo condicionado clásico se asociaba el timbre con el efecto de la insulina y al perro le caía la glucosa. Como control empezó a quitar glándulas, una de las glándulas que quitó fue la glándula hipófisis y al quitar la glándula hipófisis vio que desaparecía el reflejo. Y como control puso un pedacito de glándula salivar en el lugar donde había quedado la glándula parótida y se dio cuenta que los perros sobrevivían a este trasplante. Y con eso empezó una serie de estudios que fueron la época fundamental que estuvo aquí haciendo trasplantes de hipófisis por glándula salivar y él postulaba que los efectos del hipotálamo hacían que la glándula salivar cambiara, se reprogramara, lo que es un tema muy candente hoy en las células madre, se reprogramara para empezar a secretar hormonas hipófisiales. Por desgracia nunca pudo demostrar esto, pero es un tema súper candente hoy en día y a mí cómo me hubiera gustado poder compartir, que por desgracia por generaciones no se puede, la habilidad de hacer experimentos juntos y probar hoy en día lo que pasaba en esa glándula cuando la ponía debajo del hipotálamo. Y esto quizá sirvió de semilla para lo que después empecé a hacer muchos años después. Todos los órganos, casi todos, tienen células que les llamamos células madres somáticas o células troncales. En etapas del desarrollo, estas células son fundamentales para la construcción del edificio de cada uno de esos tejidos por la producción de los distintos componentes de esos tejidos, distintos tipos de células que de una forma extraordinaria se ensamblan para formar los tejidos y los órganos. Una vez que ha pasado ese periodo de construcción, viene un periodo de mantenimiento, lo que la gente ahora llama en el lingo de las células madre de homeostasis, en las cuales los órganos mantienen células madre para reemplazar a aquellas que se pierden. Este proceso se considera como un proceso de mantenimiento, de reemplazo de las células que están ahí. Y es muy claro en los tejidos que están expuestos a trauma, como es por ejemplo la piel. Surge un proceso de regeneración en el cual se reactivan estas células madre y generan células hijas que mimetizan lo que pasa en el embrión. Este es uno de los problemas más interesantes en la biología. Y a pesar de que cuando yo era estudiante insistía mucho que la embriología debería ser la parte central del estudio de cualquier organismo, se pensaba como una materia accesoria a todas las grandes, como decía mi padre, la fisiología, la función, arturín, la función o la anatomía. Pero en realidad la embriología es la que nos enseña cómo es que se construyen estos tejidos y esa ha sido siempre mi pasión. Bueno, esto a pesar de que era cierto para muchísimos tejidos, no se consideraba cierto para el cerebro. Y en realidad el sistema nervioso se consideraba la excepción, que no había células madres en el cerebro adulto. Y mi plática de hoy va a consistir sobre todo en decirles el pequeño caminito que hemos seguido, muchos de ellos ya han sido publicados en cuanto a la identificación de las células madres del sistema nervioso, pero quiero llegar más adelante a estudios más recientes que ponen en reto un poco esta idea de cómo se mantienen las células madres. La idea en general que se consideraba, y esto también está muy esparcido en el lingo de las células madres, es lo que se llamaba la renovación asimétrica. O sea, que la célula madre se divide asimétricamente produciendo progenia. Esta progenia puede directamente diferenciarse o puede convertirse en una célula intermediaria que se divide de forma repetida para formar estas células. Pero una de ellas queda como el machote, como la célula madre, para poder seguir funcionando como célula madre durante toda la vida del organismo. Como les decía, el sistema nervioso es considerado la excepción y es difícil realmente, yo he estudiado alguna de la literatura clásica, ver de dónde surge este dogma. Quizá una de las gentes que impulsó más el dogma fue Ramón y Cajal, pero no fue el fundador del dogma. Al escribir cosas como esta, que en los centros del adulto, las vías nerviosas, es algo fijo, terminado, inmutable, todo puede morir en el cerebro, muy pocas cosas pueden regenerar. Y si algo se considera que podía regenerar, era la glía, la célula de sostén. Y aquí otra vez recuerdo a mi padre siempre decirme, las señoritas neuronas ya no se reproducen. Pero como ven ustedes, no solamente la incapacidad de reproducirse, una de las cualidades de las neuronas es que están extremadamente integradas al resto del sistema nervioso. Ellas tienen extremidades que se llaman dendritas, que reciben informaciones como antenas de otras células y extensiones larguísimas, en ocasiones se llaman axones. Por esto forman las redes nerviosas y estas redes nerviosas, de alguna forma, explican las funciones fantásticas que tiene el cerebro. Bueno, se pensaba que era imposible reemplazar estas células, no solamente por el hecho que no se reproducían, sino cómo quitas a una de estas células que está también integrada y pones a una nueva de forma que contribuya de forma útil a ya sea la regeneración o el mantenimiento del sistema nervioso. Y como sabemos, estas células, por desgracia, se van perdiendo con el tiempo y es muy difícil de reemplazarlas. También existían aquellos que insistían que era muy difícil reemplazar estas células porque mantienen en ellas memorias esenciales para la sobrevida del organismo y que si se estuvieran reemplazando continuamente se olvidaría uno de lo que había aprendido en la primaria y en la secundaria y una vez se piensa uno se le repite de cualquier forma, ¿no? Sería bueno que se reemplazaran. Bueno, esta idea de que estas células no se podían reemplazar empezó a cambiar en los años 60, pero tardó muchos años más en realmente establecerse que se podía realmente reemplazar a una célula nerviosa. Y empezó con los trabajos de Joseph Altman quien al utilizar la timidina tritiada a un precursor de DNA vio que algunas de estas células aparecían marcadas y él propuso que había neurogénesis en muchas partes del cerebro pero en realidad fue el pionero en demostrar que había neurogénesis en dos sitios del cerebro de un mamífero adulto. El bulbo olfatorio del cual les hablaré en un momento y el hipocampo que es una región que está involucrada precisamente en la formación de memorias. Sin embargo, también propuso que había neurogénesis en corteza, en estriado, en otras zonas donde no está claro del todo que haya neurogénesis y es todavía un tema muy muy peleado en la literatura pero en general se piensa que estas regiones no siguen recibiendo nuevas neuronas. De forma que el campo estaba muy turbio en la ciencia y es en estos momentos en que realmente surgen los grandes pensadores y este fue el que fue mi maestro Fernando Notovon que en realidad era una turista era una gente que le interesaba la etología el comportamiento animal y en particular le interesaba desde niño el canto en las aves cantoras en los pájaros y tenía una gran colonia en una estación de campo que tenía la Universidad Rockefeller a dos horas al norte de Nueva York de Canarios donde los criaba estudiaba cómo se formaba el canto y entre otras cosas descubrió los centros que controlan el canto en las aves pero lo curioso es que estos centros y uno de ellos en específico lo que en inglés se denomina el Higher Vocal Center del HBC crecía y decrecía en distintas épocas del año y según se preparaba el canario para producir un nuevo canto en la primavera crecía el HBC y se preguntó junto con un estudiante Steve Goldman que si a lo mejor se estaban generando nuevas neuronas en esa región y la primera evidencia que obtuvieron es muy parecida a lo que obtuvo Joseph Altman células con apariencia de neuronas que tenían los puntitos de la autoradiografía que representaba que ese DNA había integrado timidina un mes antes esta célula había nacido se había movido a ese sitio y se había convertido en neurona sin embargo como les digo la gente no creía en esto entonces se planteó ¿cómo puedo realmente demostrarle a todos estos como habría dicho mi padre de babayos que no creen en que estas son nuevas neuronas que en realidad son nuevas neuronas y aquí es junto con otros más o menos en la época en que yo llegué al laboratorio se puso a poner electrodos dentro de esta zona del cerebro y a ciegas registraba células que después llenaba con un marcador aquí de peroxidasa y veían las propiedades anatómicas y fisiológicas de neuronas después mataba a este animal y se daba cuenta que algunas de estas células estaban marcadas con timidina y esto demostró claramente eso se publicó en 1985 precisamente en la revista Science que había nuevas neuronas en un vertebrado adulto después años después y ya fueron experimentos en los que yo participé mostramos que estas células marcadas con timidina tenían proyecciones largas o sea que tenían axones una cualidad que no tiene ninguna glía lo cual demostraba claramente que estas eran nuevas células neuronas como embriólogo y biólogo del desarrollo más que la controversia lo que me llamaba aquí es como puede ser la gente ha dicho por años que es imposible poner una de estas nuevas neuronas en un cerebro adulto entonces los mecanismos por los cuales estas células se metían al cerebro llegaban a la zona donde se listaban se integraban y contribuían a los circuitos cerebrales era la pasión que después proseguimos por muchos años y lo primero que hicimos que fue en cierta forma sorprendente se identificara las células madre y resultaron que las células madre era una célula que la gente llamaba glía se llama glía radial que en mamíferos desaparece durante el desarrollo que tiene el cuerpo celular cerca de los ventrículos de las cavidades parecen globitos y el hilito del globito es un proceso largo y esta célula se dividía y producía neuronas jóvenes que fuimos capaces de identificar que migraban a lo largo de esas proyecciones aquí tiene una de ellas y esto era un proceso muy parecido a lo que sucedía en mamíferos durante el desarrollo sin embargo en ese tiempo cuando yo me recibí Pashko Rakish que es un gran neurobiólogo que trabajaba en Yale que era uno de los opositores más importantes a la idea de que podía integrarse una nueva neurona en la edad adulto vino por el laboratorio y nos dijo que él creía en nuestros experimentos y que las aves podían integrar nuevas neuronas pero que los mamíferos eran muy distintos y esto fue reto suficiente para el que fue mi primer estudiante que fue Carlos Lois un español estudiante de medicina que vino a hacer el doctorado a la Rockefeller demostrara que las paredes de los ventricos laterales en roedores también hay una gran población de progenitores de neuronas que forman estas estructuras que les mostraré en un momento a mayor magnificación que llamamos cadenas y se mueven por este camino migratorio hasta el bulbo olfatorio y son las células que había visto Joseph Alma las nuevas neuronas en el bulbo olfatorio este es la cabeza de un roedor esta es la nariz estos son los receptores olfatorios que son muy extensos en roedores esta es la parte de atrás este es el cerebelo y esta es la cavidad interna en el cerebro por donde estaban haciendo estas neuronas bueno aquí les voy a en una sola transparencia resumir 10 años en que empezó una gran carrera en todo el mundo por identificar quienes eran las células madre de estas neuronas nuevas y las identificó un estudiante en el laboratorio Fiona Dodge que ahora es profesora en Zurich y estas células resultaron ser glías glía en el canario glía en un adulto estas células las llamamos células B1 porque fueron las células que identificamos y caracterizamos en mucho detalle como estaba organizada esta zona germinal estas células dan lugar a estas neuronas jóvenes que aquí corren como ríos en estas cadenas yéndose el bulbo olfatorio a través de una progenitoria intermedia que también fue la primera a identificarse en el sistema nervioso que llamamos célula C y estas células se dividen cuatro o cinco veces se lo sabemos por trabajos más recientes y dan lugar a las nuevas neuronas que van al bulbo olfatorio bueno esto ha sido fuente de una gran cantidad de estudios no solamente que por su belleza estructural sino porque es uno de los nichos germinales mejor caracterizados hoy en día una de las cosas que descubrió otro estudiante Saman Mirzadeh es que estas células formaban unos reiletes unas estructuras como redondas en la superficie del ventrículo en las cuales estas células grandotas con estos cilios largos que mueven el licocefalorraquídeo que se llaman células ependimarias rodeaban a las prolongaciones apicales de las células madre recientemente el trabajo de otro estudiante ha mostrado la existencia su nombre es Chukar Tom que es de Singapur este estudiante la existencia de axones que secretan serotonina que corren en la superficie del epéndima y hacen conexiones tanto con el epéndima como con las células madre estas células además encontró Saman tenían una prolongación muy larga que termina en los vasos sanguíneos como buenos astrocitos y estas prolongaciones también han dado lugar a una gran cantidad de estudios mostrando la influencia del endotelio en la regulación de las células madre ¿por qué les digo todo esto? para que se den cuenta lo integradas que están estas células madres al cerebro adulto primero al sistema nervioso a través de la inervación segundo por interacción directa a otros progenitores y tercero a los vasos sanguíneos de los cuales llegan señales de la sangre todas estas influencias hoy en día existen trabajos mostrando pueden regular y modificar la actividad de las células madre pero quiero regresar al hecho de que estas células se identificaron como glía y no los voy a aburrir describiendo las peleas que hubo en esos años porque otro grupo en Suecia identificó a estas células a las células ependimarias como las células madre otros grupos decían que estas eran las células madre hoy ya está muy bien establecido y todo empieza a hacer mucho sentido como es que una célula glial puede ser la célula madre años después llegó otro estudiante a Argentina al laboratorio Betina Ceri y identificó a la célula madre en el hipocampo la otra región germinal donde ha sido claramente demostrado que existen neurogénes en el adulto y otra vez resultó ser una célula glial una célula que llamamos inicialmente astrocito radial radial astrocyte y esta célula da lugar a las nuevas neuronas también a través de un precursor intermediario pero no les voy a hablar más del hipocampo regresemos a la zona subventricular la zona subventricular está al lado de los ventrículos y esta es la región germinal que da lugar a todo el cerebro durante el desarrollo años después el laboratorio de Arnold Christen encontró que la glia radial durante el desarrollo en mamíferos también es la célula madre además mostramos que los neuroepitelio el epitelio que da lugar a todo el cerebro da lugar a la glia radial y esta glia radial da lugar a las células madre del adulto las células B o sea que existe un linaje directo del epitelio inicial que da lugar a todo el cerebro con las células madre que existen en el adulto y estas células a distintos tiempos son las que dan lugar a todas las células del sistema nervioso con unas muy pocas excepciones de las células que migran de fuera del sistema nervioso o sea que son unas células extraordinarias aquí están en estas células el secreto del desarrollo del sistema nervioso bueno esto ahora parece muy claro y muy fácil de entender sin embargo en su tiempo fue totalmente en contra de la idea tradicional y si uno le abre un libro de texto de la embriología del sistema nervioso de solamente hace 20 años se planteaba que este era el precursor de la glia por eso se llama glia y que además de esto había otra célula aquí que era el neuroblasto que era el precursor de las neuronas ahora todo ha sido unificado dentro de este progenitor único que da lugar a tanto la glia como a las neuronas y dentro de la glia no solamente da lugar a los astrocitos las células más comunes en el sistema nervioso sino también a los oligodendocitos que son las células fundamentales para miel y disenciación y para enfermedades tan importantes como la esclerosis múltiple pero regresemos a la zona subventricular y les voy a contar dos sorpresas más que surgieron que han dado lugar al trabajo reciente del que les quiero hablar que aún no ha sido publicado como les contaba la zona subventricular ventricular produce neuronas las neuronas se juntan en estos ríos o cadenas migratorias van al mundo olfatorio y dan lugar a neuronas esta es una imagen de cómo están estos ríos migratorios y fue también una forma de migración nueva que llamamos migración en cadena este fue también trabajo original cuando estaba Carlos Boyce en el laboratorio como buenas células madres nos pensábamos estas células se producen son totipotenciales se meten al buro olfatorio y dependiendo de dónde entren se van a convertir en las células útiles para esa zona del sistema nervioso y cuando llegan al buro olfatorio no producen un tipo de neuronas sino producen por lo menos 10 estos son 6 de ellos en las partes más profundas del buro olfatorio producen células granulares que tienen esta morfología tiene el cuerpo celular y tiene estas dendritas que alcanzan distintas capas de esta región donde se procesa la información de los olores los olores llegan a través del nervio olfatorio a estas estructuras que se llaman glomérulos y de aquí son directamente transmitidas a unas células grandotas que se llaman células mitrales o células encapuchadas y de aquí salen directamente a la corteza cerebral y así es que un perro por ejemplo o un roedor es capaz de identificar cientos si no son miles de olores con una capacidad de detección altísima o sea a muy bajos niveles estas ninguna son las células que participan directamente sin embargo son células esenciales para el olor porque son las que regulan cómo se pasa esa información de la nariz al cerebro estas son las reguladoras y estas se están reemplazando continuamente y vienen en varios tipos células periglomerulares alrededor de los glomerulos y células granulares estas superficiales regulan a las células de salida estas profundas regulan a las células mitrales entonces como les había comentado lo que nos planteamos es que llegaban las celulitas jóvenes se metían al bulbo empezaban a migrar y dicen ah yo me quedo aquí me convierto en una verde ah yo me quedo aquí me convierto en una amarilla o yo aquí me convierto en una azul y otra vez escribimos en revistas como Cell y Science esta interpretación y es incorrecta como muchas veces la biología nos prueba con nuestra lógica a la basura y aquí fue otro estudiante en este caso Minori Cowie que es ahora profesora en la Universidad de Columbia junto con un colaborador John Rubenstein estas son las cosas que yo he aprendido en ellos y es ser la importancia de tener buenos colaboradores y de que haya menos pretensión y buena interacción entre los investigadores y lo que se encontró Minori Cowie es que las células en las cadenitas eran heterogéneas no eran todas iguales y algunas producían este factor de transcripción que se llama Pax6 que era fundamental para hacer a las células rojas y nos encontramos que en realidad estas solamente daban a las células rojas entonces esto nos empezaba a plantear que la célula cuando lleva migrando a lo mejor ya sabía mucho de lo que iba a hacer entonces ¿cómo saber y demostrar claramente que esto era así? entonces otra de las cosas que me ha fascinado durante mucho tiempo y quizá viene un poco de la interacción con los maestros aquí en el taller desarrollar nuevas técnicas es desarrollar desarrollar nuevos métodos y uno de los métodos que usamos aquí junto con un estudiante que les mostraré una foto de un estudiante extraordinario Florian Merkel fue una forma de marcar a la glía radial en distintas regiones del cerebro y del desarrollo y lo que hizo él fue hacer moldes y poner a los animales de lado de forma que entraba una hojita muy pequeña y podía entrar a esta zona o a esta zona después cambió la orientación para que la dirección de la pipeta fuera paralela a la dirección de la glía radial y con esto logramos marcar a glías radiales en distintas regiones del cerebro del desarrollo y el resultado fue precioso no los voy a aburrir con todos los detalles células en distintas regiones de esa zona subventricular estaban especializadas para dar lugar a los distintos tipos de células que les mostré antes y ahora sabemos gracias a esta técnica que si marcamos la parte más anterior vemos cuatro tipos de células adicionales que todas están juntas en la zona mineral entonces son por lo menos diez tipos de células y no me extrañaría que años más adelante según otros grupos o nosotros mismos empecemos a estudiar otras regiones y encontremos que haya mayor diversidad aquí pero por lo menos hay diez tipos de células que se producen aquí o sea que todo ya está muy programadito son células madre pero dependiendo de su región están especializadas para producir distintos tipos de neodon entre ellas sabemos de los mecanismos moleculares precisamente para estas células rojas que producen dopamina son TH positivas tirosina hidrosilasa vienen de la zona dorsal de la corteza misma la corteza durante el desarrollo no produce sus propias interneuronas sin embargo en el adulto exporta neuronas para el neuro olfatorio y esto les da una idea de la especialización de cada uno de estos elementos para aquellos que están fuera del sistema nervioso se pueden imaginar cada una de estas neuronas con propiedades fisiológicas distintas que han sido diseñadas específicamente en distintas partes del epitelio germinal eso yo creo que nos dice muy importante cómo evoluciona el cerebro está todo preplaneado en esta capa cómo estas células llegan se integran y participan en la función del sistema nervioso es un tema que no está claro y les puedo si hay tiempo les puedo decir algunas de las ideas que existen tanto en mi laboratorio como de otros y esto otra vez gracias a la colaboración y al tener a un estudiante como Florian Merkel que ahora se ha mudado al viejo continente y trabaja en la Universidad de Cambridge bueno voy a pasar ahora a trabajo más reciente y lo que nos empezó aquí a llamar un poco es llamar la atención es de dónde vienen estos precursores que están tan determinados y este es trabajo de un postdoc chileno Luis Fuente Alba que en el modelo clásico de las células madre nos planteamos que tiene que haber una célula madre en el embrión que antecede a estas células que vemos en el búrlofatorio esta célula madre como buen modelo va a dividirse asimétricamente generar células durante el desarrollo y después convertirse en la célula madre del adulto que se mantiene por toda la vida generando células para el búrlofatorio entonces este se planteó hacer el experimento prohibido y este es el experimento que le había dicho yo que no hiciera y fue tratar de marcar estas células con los marcadores clásicos de tibidina o de bromodeoxuridina en el embrión y para mi sorpresa tenía razón él y no tenía razón yo este experimento funcionó no entiendo cómo pero funcionó y habiendo marcado en el embrión como bromodeoxuridina podía ver a las células madre marcadas en el adulto yo la razón porque este experimento no iba a funcionar es porque si marcabas en el embrión para la etapa adulta esta célula ya se había dividido asimétricamente muchas veces y habría diluido la marca en el DNA o sea que nunca veríamos estas células marcadas y le dije mira no te creo hay muchas muchas cosas raras aquí hay que usar una técnica distinta y entonces planteó usar un retrovirus el retrovirus sirve un poco también para ver el nacimiento de la célula porque se mete a la célula solamente cuando se rompe la membrana nuclear y solamente se mete un provirus a una de las dos células hijas pero ahora nos permitía dar bromodeoxuridina en el adulto esperar a que esas células se fueran al mundo olfatorio y ahora ver células doble marcadas en el mundo olfatorio porque a lo mejor estas eran simplemente astrocitos que estaban imitizando a las células madre y otra vez encontré un pico a la mitad del desarrollo embrionario indicando que había un agrandecimiento de células madre en esta etapa del desarrollo y después se mantenían relativamente cuiescentes no se dividían simultáneamente un grupo en el laboratorio de Gotov en la Universidad de Tokio llegó a la misma conclusión después de su generación en el embrión alrededor del día quince y medio las células madre del animal postnatal se mantienen relativamente sin dividirse cuiescentes o sea que esta idea estaba equivocada y lo que sugería esto es que esta célula se dividía en el embrión daba lugar a las células del bulo olfatorio y a lo mejor daba lugar a muchas otras células del sistema nervioso pero la relación entre las células del bulo olfatorio y las células del resto del cerebro no la podíamos saber y es aquí donde se requiere de técnicas clásicas para ver linaje celular o sea lo que requeriríamos es ver cuál es el linaje de una sola célula de esta región yendo hacia el bulo olfatorio y si está relacionada durante el desarrollo con alguna célula del resto de la parte anterior del cerebro como ven es una migración enorme entonces no es fácil aquí hacer linaje porque las células se van dispersando se van separando y la relación de hermanas se puede perder o sea una célula puede terminar aquí y la otra hermana puede terminar aquí entonces utilizamos varias técnicas modernas para hacer linaje celular y ninguna funcionó entre ellas el famoso rainbow el ratón este o arcoiris pero da muy poca variabilidad en realidad tiene 4 o 5 colores y eso no permite hacer el linaje y entonces a lo que fuimos es una técnica que desarrolló el laboratorio de Connie Sheffield en la Universidad de Harvard junto con con Walsh con el laboratorio de Walsh de Chris Walsh en la cual ellos hicieron un constructo que tiene cada uno una base una secuencia de 24 bases específicas y esto lo metieron en un retrovirus para poder infectar la célula y además le pusimos la proteína fluorescente verde diseñada para ir a la membrana para que nos permitiera ver a las células que marcábamos entonces cuando inyectamos estos retrovirus cada uno tiene una sola de estas secuencias y son 10 a las 7 de las posibles combinaciones y hemos visto que actualmente en el laboratorio podemos ver a 10 a las 5 o sea que las posibilidades de que dos progenitores sean infectados por el mismo virus que lleva en la misma secuencia es bajísima entonces repetimos el experimento en el embrión cuando sabemos que estas células van naciendo inyectamos la batería de retrovirus esperamos que estos animales se volvieran adultos y lo hacemos todo en animales reporteros que nos permiten ver a las neuronas nuevas cuando inyectamos tamoxifen marcando a los progenitores y otra vez nos fijamos en el buro olfatorio células que son verdes por el embrión por el retrovirus y células que son rojas por el marcaje de este marcador este marcador genético de los progenitores después agarramos todo el cerebro de frente a fin y esto fue lo que le tomó seis años a Lucho hacer cortamos cada una de las secciones la recogemos vemos donde hay una célula estas células las tipificamos vemos que tipos de células son mapeamos donde están en algunos casos usamos un doble marcador y después con un microscopio láser de microdisección recortamos alrededor de la célula y con una corriente electrostática mandamos estas células a distintos tubitos amplificamos esa secuencia que les mostré antes por unas frecuencias flanqueadoras que tiene y las mandamos a secuenciar entonces podemos saber esta célula marcada que que este barrita de como llamamos código de barras tiene de qué progenitor viene y esto fue uno de los momentos que son en el laboratorio y dice ajá aquí hay algo como ven ustedes las células hermanas estaban distribuidas de frente a fin por distintos lugares pero todas estaban por capas en el muro olfatorio había unas profundas había otras superficiales había otras periglomerulares había unas poquitas que eran periglomerulares y superficiales y a los que estén interesados les puedo explicar por qué pero estaban ya muy determinadas inclusive cuando hicimos la inyección al día 11 y medio esto quiere decir que las células que se generan en el adulto están muy especificadas desde el embrión esas células madre no se les suelta al mundo diciendo tú vas a hacer lo que tú quieras como algunas gentes piensan ya están especificadas y tienen una memoria de lo que pueden hacer o sea que la segunda conclusión de esto es que las células madre postnatales están especificadas por región muy muy temprano durante el desarrollo embrionario o sea que este mapa maravilloso que surge aquí no es una cosa que fabrica el adulto es una cosa que tiene su herencia en el embrión y cada una de estas regiones que está en distintos colores ya en el embrión se ha determinado de una forma distinta pero como ven ustedes estas células van aquí al bulbo olfatorio pero están muy cerca del resto de la corteza cerebral del estriado y de muchas otras regiones como el septum del cerebro entonces la pregunta es ¿estas células tienen hermanas o primas en estas regiones las que van después al bulbo olfatorio? cuando hacemos los cortes secuenciales de todo el cerebro nos encontramos células marcadas en todos lados por ejemplo una célula piramidal en corteza una internebrona de corteza estas células muy bonitas del estriado que son las que se mueren en la enfermedad de Huntington nos vemos también estrocitos vemos células marcadas en la zona subventricular y entonces con mucha paciencia Lucho empezó a disecar cada una de estas células a mandarlas a secuenciar y ver si estaban de alguna forma relacionadas con las células madre que vemos en el adulto y lo que encontramos es que si estas células están relacionadas con las que vemos en el adulto pero en etapas tempranas del desarrollo en etapas más tardías ya al día 15 y medio se han separado los dos linajes y esto coincide con la etapa en que estas células se vuelven posmitóticas o sea que si existen células madre en estas etapas tempranas del desarrollo que todavía tienen la capacidad de dar lugar a una célula cortical y a una célula después una célula madre del adulto pero esto se separa durante etapas intermedias del desarrollo o sea que la tercera conclusión del trabajo de Lucho Fuentealba fue que las células madre postnatales comparten un progenitor común en etapas muy tempranas del desarrollo pero estos dos linajes divergen alrededor del día 13 y medio entre el día 13 y medio y el día 15 y medio pero otra vez aquí lo bonito es la geografía como les dije las células germinales que van al morfatorio están muy determinadas de qué tipo de células van a dar pero resulta la relación que existía entre estas pocas que estaban relacionadas con células del resto de la corteza cerebral o del estriado o del septum tenían una relación muy bonita también por ejemplo una clona de células hermanas o primas del buro olfatorio que está esta es una de las mezcladas que les decía tiene una célula periglomerular y una célula granular superficial no estaba relacionada con cualquier célula estaba relacionada específicamente con células corticales y células piramidales que sabemos que vienen de la corteza cerebral del techo del cerebro en el desarrollo cuando nos fijamos en una profunda estas que están en la parte profunda del bulvulofatorio esta estaba relacionada con células del estriado cuando nos fijamos en estas que es una célula específica que sabemos produce la proteína calretinina estas sabemos que vienen de la pared media estas están relacionadas con células del septum o sea que la geografía que da lugar a esta especificidad para las células madre que surgen en el adulto ya también preespecificó el tipo de célula que va a dar en el embrión o sea que la geografía de ese neuroepitelio es esencial para la construcción pero también para el mantenimiento de las células madre más adelante en pocas palabras la regionalización de este epitelio que se sabe es producto de la expresión de factores de transcripción específicos que da lugar a lo que es el palio que va a dar lugar a la corteza a lo que les decía el techo las eminencias ganglionarias que son la fuente de muchas de las interneuronas que después van a corteza el septum todo esto se proyecta después en el núcleo germinal que vemos en el adulto con esa herencia o sea que estas células tienen memoria de donde empezaron su vida en el desarrollo embrionario entonces para reiterar estas conclusiones muy recientes y que cambian dramáticamente la forma en la cual la gente piensa acerca de las células madre primero las células madre se generan en el embrión y se mantienen muy escentes por casi toda la vida segundo estas células ya están restringidas en cuanto al tipo de células que van a dar tanto para el embrión como el adulto en etapas embrionarias y la tercera es que existe una relación de pedigrí entre las células madre del adulto y las del embrión pero esto se separa este pedigrí se separa en etapas intermedias fetales bueno en la parte final de la charla de hoy les quiero hablar de estudios no publicados que otra vez producen una sorpresa y quizás ustedes ya empezaron a cuestionar ¿cómo con este cuestionamiento podemos mantener neurogénesis por toda la vida? ¿si? si estas células no se están regenerando continuamente ¿cómo puede ser que se pueda un animal mantener la generación de neuronas por toda la vida? y hemos calculado que un animal produce durante toda la vida tantas neuronas como el cerebro entero o sea que ese vulgo olfatorio algo muy importante tiene que hacer para poder importar todas esas neuronas durante la etapa posnatal juvenil y madura y esta es la pregunta que se hizo otro postdoc en el laboratorio Kirsten Overnier quien empezó también nos ha llevado muchos años de escribir lo que les voy a contar ahora y va muy en contra de la idea de cómo la gente piensa que se regeneran las células madre y empezó usando una herramienta que es un poquito complicada pero se los voy a explicar lo más claramente que pueda que utilizamos hace muchos años para marcar a las células madre y es realmente una herramienta muy bonita se trata de un retrovirus que otra vez es verde tiene la proteína fluorescente verde de forma que lo podemos ver pero está hecho de una manera que solamente puede infectar a células de aves entonces el grupo de 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 hizo animales ratones en los cuales les puso el receptor en los astrocitos precisamente en los astrocitos para este para este retrovirus de aves entonces este cerebro tiene los astrocitos con el receptor para este para este este retrovirus y este nos vino como guante a la mano porque nosotros sabemos que estos son astrocitos expresan la proteína por la cual está controlada este receptor entonces lo podemos inyectar al ventrículo y marcar específicamente a las células B1 ahora como les dije antes los retrovirus infectan a la célula pero cuando se dividen solamente hay un provirus o sea que solamente una de las dos células hijas adquiere esta información y se vuelve verde entonces si el modelo clásico fuera cierto que esta célula se está reproduciendo de una forma simétrica uno esperaría que la mitad de las veces sea la célula madre la que queda verde y la otra mitad sea la célula progenitora sin embargo cuando hizo Kirsten el experimento se encontró que la mayor cantidad de veces a las que vemos marcadas son a las células hijas y en unas pocas ocasiones vemos a las células madre marcadas pero aquí surgió otra pequeña sorpresa cuando esperábamos más tiempo algunas de esas madres aparecían como parejitas de forma que esa célula madre se había dividido de forma simétrica de todas formas es imposible saber si esta es una célula madre o no porque los astrocitos pueden ser una célula local que no den lugar a nada pero esto ya era sorprendente entonces utilizamos una técnica distinta otra vez en vez de usar retrovirus aquí utilizamos animales reporteros que tienen esta proteína recombinante asociada a este RT2 que solamente entra al núcleo cuando ponemos tamoxifen inyectamos cantidades muy pequeñitas de tamoxifen que tuvimos unos cuantos eventos clonales en la pared del ventrículo y nos encontramos que en la mayor cantidad de ocasiones estas células eran otra vez células de tipo C y no células B también encontramos que estas clonas eran aproximadamente dos veces el tamaño que las que habíamos con retrovirus lo cual indica que estamos haciendo un análisis clonal sin embargo también otra vez en ocasiones raras con este método también nos encontramos las parejitas de células madre con sus procesos y esto lo hicimos dando timidina para estar seguro que estas células se habían dividido y que no habían simplemente transmitido el CRE recombinante de una célula a otra y las dos celulitas aparecían marcadas con bromo de oxididina o sea esto indicaba que algunas pocas células madres se dividen de forma simétrica a mi me llamaba mucho la atención que una célula tan complicada con su proceso apical haciendo contacto con el ventrículo su proceso basal haciendo contacto con los vasos se pudiera dividir entonces junto con Kirsten empezamos a plantear como podemos realmente demostrar esto y lo que hicimos fue hacer cultivos de esta pared hasta cuatro días manteniendo la estructura de la íntegra y con esto podíamos con el microscopio confocal hacer películas de comportamiento de las células B hay un poco demasiado luz aquí pero a lo mejor los que están adelante si se fijan en esta célula se va a poner amarilla eso es un gen reportero que nos indica que la célula se va a dividir poco después se divide hay dos células hay dos células y una de las células hija empieza a hacer un proceso en dirección contraria y al poco tiempo se arrepiente y empieza a hacer un proceso paralelo a la célula madre entonces lo demostraba después de hacer la película de cómo se había dividido la célula hacemos el marcaje y nos encontramos que las dos células expresaban esta proteína gliafibrilar que es específica de los astrocitos y mostramos que no correspondían a células intermediarias o a oligondrocitos lo que esto muestra es que la gran mayoría de las células se consumen desaparecen al dividirse simétricamente y dar a dos células hijas pero algunas de ellas entre el 20 y el 25% se dividen de forma simétrica y dan lugar a dos células hijas entonces a lo mejor este era el secreto de cómo se mantiene la neurogénesis durante toda la vida y nos planteamos son estas células hijas en realidad progenitoras de algo y dan lugar a neuronas que van al buro olfatorio hicimos una serie de experimentos que los voy a describir muy rápido en el cual marcamos con el retrovirus y después marcamos con bromo de oxiridina en distintos tiempos y nos fijamos en el buro olfatorio si había células marcadas y lo hicimos con distintas combinaciones y la respuesta es que sí estas células que se han reproducido de forma simétrica siguen generando neuronas para el buro olfatorio incluso muchas semanas después de que se han dividido una de las técnicas más bonitas para demostrar esto es dar bromo de oxiridina inicialmente como sabemos que no se dividen demasiadas veces sabemos que no se va a diluir completamente y después damos el tamoxifén para marcar marcadores y nos encontramos cuando lo damos simultáneo casi todas están marcadas doble marcadas pero al poco tiempo baja la cantidad de células que se reactiva y en realidad la proporción de células que se reactiva por un periodo bastante largo hasta que el animal tiene 84 días es bastante constante o sea que estas células que se han dividido simétricamente se reactivan de una forma aleatoria a distintos tiempos durante este periodo y después decae pero aún muchos días después a la edad de 150 días después del nacimiento 140 días siguen algunas células que se han reproducido al día 21 generando neuronas y esto también lo hemos hecho a edades más tardías viendo que algunas de las células que se han dividido en esta época se vuelven a dividir y generar progenitores de forma simétrica que dan lugar a progenia más adelante en la vida o sea que las células madre no se dividen asimétricamente sin embargo se dividen simétricamente la mayoría se consumen por la producción de células intermediarias pero algunas de ellas se renuevan por una división simétrica las células renovadas entran en un segundo periodo de cohesencia en la cual no se dividen y esporádicamente se reactivan para generar células del muro olfatorio incluso meses después de que se han regenerado esto cambia como vieron como introduje las células madre y otra vez nos dice que el organismo utiliza sus propios medios y no los que pensamos nosotros debo utilizar y la mayoría se consumen una proporción baja se regenera de forma simétrica entonces para darles una idea general de lo que pasa desde el desarrollo hasta el adulto las células madre se producen en el embrión dan lugar a células madre que se mantienen durante toda la vida casi todas de ellas se consumen al general progenia pero algunas de ellas se regeneran algunas de ellas incluso dos veces y después otra vez de forma simétrica se consumen entonces tengo unas cosas más que platicarles sobre humanos que se relacionan con esto pero no sé si hay tiempo o quieren que ya corte aquí es muy cortito lo último y también lo último no ha sido publicado entonces pienso que va a ser de interés para ustedes entonces como ven ustedes esto lo que indica es que las células tienen que tener una larga vida para poder producir progenia y ya hace tiempo nos empezó a interesar qué sucede en humanos los humanos tienen una longevidad mucho mayor que la de un roedor de forma es posible que se mantengan células terminales de esta manera y otra vez gracias al gran ambiente colaborativo que existe en UCS empezamos a establecer lazos los médicos en este caso los neurocirujanos que nos empezaron a pasar pequeñas muestras de las paredes de los ventrículos cuando hacían cirugía que pasaba en esa zona y tuve la gran fortuna de tener a dos residentes en el laboratorio los dos de ellos ya son grandes médicos y neurocirujanos en distintas partes de Estados Unidos a lo mejor han oído de Alfredo Quiñones merece la pena leer sobre su historia existe un libro sobre él le llaman Doctor Q y este fue un inmigrante ilegal hablando de los Dreamers que llegó y se cayó de un tren y terminó en hospital terminó estudiando la carrera de médico en Harvard y después vino a hacer la residencia y usé esa de la neurocirugía el lugar más selecto y más difícil para hacer la residencia de neurocirugía y es ahí donde me conecté con él y vino a trabajar un año en el laboratorio entonces con ellos empezamos a caracterizar las paredes de los ventrículos en humanos y lo que nos encontramos esto ya ha sido publicado entonces lo resumiré rápidamente es que la vía migratoria al bulbo olfatorio que es esta cosita azul en el humano es una cosa insignificante los perros y los roedores se deben de reír de nosotros nuestras habilidades de extinguir dolores en realidad esa vía migratoria a pesar de lo grandote que es el cerebro humano existe en el niño en el recién nacido y aún al año existen células migrando y haciendo ese camino larguísimo para llegar al bulbo olfatorio pero ya en niños de dos o tres años empieza a desaparecer y en el adulto no lo encontramos pero otra vez si uno mantiene los ojos abiertos se encuentra con sorpresas y encontramos algo que nunca habíamos visto en roedores en humanos existe un camino migratorio además de este que va a la corteza prefrontal media que es una parte de la corteza que está muy súper en la zona en la zona que es tu madre tu padre tus amigos que son tus enemigos esta región durante el desarrollo también recibe posnatal estas son células que están integrando cuando el niño ya está interaccionando con el medio ambiente no es algo embrionario todo esto sucede posnatalmente estas células integran a esta región pero otra vez en animales perdón en niños de tres años esto deja de suceder o sea es un proceso transitorio pero nos llamó la atención cuando miramos a la zona subventricular que nos encontramos en el roedor adulto lleno de cadenas cuando usamos un marcador de neuronitas jóvenes que es la doble cortina que es una proteína asociada a microtúbulos nos encontramos otra vez que en edades tempranas esta zona subventricular está llena de neuronas y en realidad en el adulto hay un vacío ahí y donde existe ese vacío existían corredores enormes de neuronas jóvenes en el desarrollo esto es en niños de hasta seis meses de edad existe una gran cantidad de neuronas jóvenes todavía migrando por ahí otra vez cuando lean un libro de texto y les diga no hay más neuronas integrándose al cerebro de un niño después del nacimiento es mentira todavía hay muchas neuronas integrándose pero la cuestión era ¿a dónde van todas estas neuronas? son muchas para los lugares que habíamos visto el vulfatorio y la corteza frontal medial otra vez gracias a las interacciones en UCS vino al laboratorio una residente a hacer un postdoctorado una neuróloga Mercedes Paredes de origen peruano llegó a UCS uno de los expertos en glia David Rovich y un gran neuropatólogo que hace biología del desarrollo también él y Juan y con ellos nos planteamos vamos a tener cerebros humanos lo más frescos posibles esto es realmente se los digo porque es algo que se podría hacer en México en muchos lugares cuando un niño muere tardan muchas horas y a veces días en poderse recuperar tejidos que son esenciales para entender cosas muy novedosas gracias a que David Rovich es neonatólogo y estaba viendo a los pacientes a los padres creó un sistema para obtener tejidos relativamente frescos y aún se podría hacer mejor esto porque los postmortem que obtenemos son entre 3 y 4 horas los más frescos hasta 24 o 48 pero aún con este material hemos encontrado algo recientemente que es realmente sorprendente el cerebro humano tiene una gran cantidad de neuronas integrándose a los circuitos de la corteza frontal la parte evolutiva más reciente y más importante en la evolución del humano que surgen después del nacimiento y estos son caminos migratorios enormes pegados a los ventrículos parecidos a lo que les mostraba antes pero además alrededor de vasos y después más alejados de los vasos en una tercera capa en forma de estos triángulos alejándose estas regiones migratorias para meterse a una gran cantidad de regiones de la corteza cerebral de niños en el desarrollo o sea hay muchas neuronas migrando todavía niños sin embargo es un proceso pasajero como los otros que les describí después del año medio estas neuronas desaparecen y al parecer ya satisfecho la demanda de neuronas jóvenes que tenía esa corteza cerebral les puedo decir que hemos caracterizado esta migración en detalle a la corteza singular que es esta parte de la corteza y entran las neuronas migrando a esta región y dan lugar a varios tipos de interneuronas como el bulbo olfatorio y esta diversidad de interneuronas en el desarrollo del infante del niño son fundamentales para la plasticidad es otro tema en el cual trabajamos en el laboratorio cuál es la función de las interneuronas y cómo podemos recambiar interneuronas en un cerebro ya formado pero una pequeña anécdota aún no publicada les voy a comentar que nos pusimos como locos habíamos visto el bulbo olfatorio donde no encontramos lo que encontramos en roedores había neurogénesis en etapas tempranas pero se terminaba y no existía en el adulto nos hemos fijado en esta región donde encontramos una invasión masiva de nuevas neuronas y no encontramos que este proceso continúe por toda la vida entonces nos pusimos a buscar en la parte temporal del cerebro donde está el hipocampo y el hipocampo tiene esta región de la cual se hablé hace poco donde identificamos los astrocitos radiales los pusimos a buscar los astrocitos radiales en un trabajo que estamos tratando de publicar en el cual Sean Sorrell es el autor principal es un postdoc en el laboratorio hemos encontrado que el hipocampo humano no sigue generando neuronas en el adulto es un proceso también temporal y eso es otra cosa que está muy difundida se han dado cientos de millones de dólares para estudiar la neurogénesis en el adulto en humanos se pretende que está relacionada con un proceso de envejecimiento se pretende que está relacionada con un proceso de depresión también cuando hay poca neurogénesis sin embargo nos encontramos que este proceso aún al año ha bajado y la cantidad de células DCX positivas baja drásticamente y nos encontramos algunas poquitas hasta el día 13 en cerebros de niños de 13 años incluso en cerebros frescos que se han extraído de esa región del cerebro por problemas de epilepsia incontrolada pero cuando hacemos la histología encontramos a los progenitores en etapas fetales pero ya al nacimiento no los encontramos incluso a los 7 años es muy muy raro encontrar la célula jovencita neurona jovencita que está migrando en esta región y quizá esto queda más claro aún haciendo un estudio longitudinal este es el giro dentado en humanos y ven en etapas tempranas después del nacimiento está llena de neuronitas jóvenes que están integrando esos circuitos a los 6 meses hay muchas menos a los años ya son raras las que hay como les dije a los 7 y a los 13 años hemos encontrado cada 2 o 3 cortes una neuronita joven y después no encontramos ya ninguna entonces lo que parece ser es que este proceso de neurogénesis en lo humano a lo mejor por la longevidad y a lo mejor por los temas que les comenté no existe durante toda la vida entonces para terminar simplemente resumirles algunas de las ideas que les he transmitido hoy las células madre no son tutipotentes y buenas para todo están regionalmente especificadas no se renuevan simétricamente asimétricamente pero simétricamente y se consumen progresivamente si se le van acabando al ratón de esto no hubo tiempo para hablar pero no se han cuantificado como se van acabando las células madre esto no hubo oportunidad de hablar hoy pero es otro tema muy interesante para qué sirven estas nuevas neuronas y no parece ser un proceso de reparación del burofatorio sino más bien un proceso de plasticidad por último les mostré muy rápidamente lo que hemos hecho en humanos existen células progenitoras capaces de generar neuronas migrando pero son raras y la evidencia para el reclutamiento de nuevas neuronas en circuitos de adultos no existe en nuestra opinión y esto claro nos va a crear una serie de meninos muy fuertes y va a ser muy difícil de publicar pero eso es lo que estamos haciendo y para terminar simplemente otra vez dar gracias a todas aquellas gentes que han distribuido tanto a mi laboratorio y no he tenido la oportunidad de mencionar a un gran colaborador que ese no está en UCS pero está del otro lado del charco en Europa en la Universidad de Valencia José Manuel García Verdugo quien es un extraordinario microscopista electrónico que nos ha ayudado mucho en todos estos proyectos y pues gracias a ustedes por la atención aplausos en aquella nombre de todos ustedes les necesitaba agradecer esta extraordinaria clarifica de Arturo creo que ha sido realmente un lucho de vosotros presentarnos esta perspectiva y coinciden en compartir con nosotros algunos de sus hallazgos todavía no han sido publicados a nombre de la Fundación Anual me da muchísimo gusto el final de este diploma y aunque no puedes tener la cátedra dos veces así puedes tener el estímulo económico dos veces aplausos aplausos Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Lo que hemos hecho es en pacientes que evidentemente nunca reciben bromodoxidina, hemos usado exactamente el método que usaron ellos para hacer el marcaje y nos encontramos en los núcleos marcados. Yo creo que este puede haber sido la causa por qué este grupo encontró células marcadas. Muchas gracias. 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 Aprendo y después empiezo a ver sus conclusiones que con la excepción de algunos interneurones en general, no hay neurogénesis en el cerebro humano. Entonces quiero ver si esta pieza intera sigue vigente aunque hay dos pequeñas excepciones. Yo creo que la idea en gran parte sigue vigente. Sin embargo, sí que hay algunas neuronas de proyección que se regeneran en el alrededor. Las células granulares proyectan a la zona de CA3 del resto del hipocampo y son glutamatéricas. Es una célula de proyección en el canario. Las células que les mostré como estaban en la última foto son células de proyección que proyectan otro núcleo del canto. O sea, que sí hay algunos ejemplos de células que en el adulto son capaces de hacer el viaje con su arcón a regiones distantes. Sin embargo, no hay que quitar la importancia que tienen las interneuronas en corteza cerebral. Se piensa que la gran capacidad, eso ya lo dijo Cajal, que él notaba que en los cerebros humanos había muchas más células granulares superficiales en la corteza cerebral que en otras especies. Y esto en cierta forma se ha confirmado de que hay mayor diversidad de células interneuronas en humanos que en otras especies. Y se piensa ahora, hay una gran cantidad de fúmilo por el estudio de las interneuronas, que las interneuronas son la fuente del procesamiento reado en corteza cerebral, que las otras simplemente son el cableado. Ahora, esto también es un poco disminuir la función de las otras células porque las otras células se comunican con las interneuronas a través de unas ramas enormes, son plásticas que tienen y se comunican con distintos tipos de interneuronas. Pero sí las interneuronas han surgido como la gran fuente de lucidez sobre el funcionamiento del sistema nervioso en los últimos años y también de la patología. Hay toda una rama de la nervología que se refiere a problemas que se pueden explicar por deficiencias en las interneuronas, que se llaman interneuropatías, entre ellas la esquizofrenia, el autismo y muchas otras enfermedades. La epilepsia a veces también es causada por falta de interneuronas. Es precisamente por esas razones la pregunta, porque en los adultos donde vienen esas patologías, después de escuchar su plática, me empiezo a preguntar, ¿tengo que pensar en el componente de Stemps o no? Yo creo que no, por lo que les he dicho. Ahora, sí que surge una resolución muy importante para la reparación del sistema nervioso para la medicina. A pesar de que a lo mejor nuestros cerebros ya estén viejitos y acabados y no tengan células madre, sí que el tejido adulto tiene la capacidad de integrar nuevas neuronas. O sea, que puede haber, se puede inducir un proceso de integración de nuevas neuronas y eso lo hemos, no hubo oportunidad de hablar hoy en esta plática, pero con otros grupos en UCSF hemos trasplantado células de la invencia glangalionar media y estas células son capaces de integrarse y modificar circuitos. O sea, que lo que nos ha enseñado la invencia adulta sí que puede ser útil para la reparación del sistema nervioso. Tenemos dos preguntas más y por eso de los niños. ¿Qué hay que hacer que la invencia de la invencia de la gente de la humanidad? Sí, este sí ha sido también un tema muy, muy controversial, incluso hasta tiempos muy recientes porque con la técnica de Drop Seek, un grupo en MIT ha recientemente realentado la idea de que puede haber ciertas interneuronas que se siguen produciendo en la médula espinal. Esta es evidencia molecular indirecta y lo poco que muestra ese trabajo, también está en Science, de nuevas neuronas, yo no me lo creo. Si lo ven, la morfología es muy mala y no hay evidencia clara de que haya nuevas neuronas ahí. También se ha indicado que las células ependimarias del canal central sean capaces de generar neuronas nuevas. Hay dos trabajos durante los últimos años que yo creo que muestran muy claramente que estas células no están dando lugares a neuronas nuevas. Entonces, en nuestro laboratorio hemos hecho relativamente poco el número espinal, pero las pocas veces que nos hemos fijado en animales marcados no encuentro ninguna evidencia clara, estructural de que haya neurogénesis ahí. ¿Se puede lesionar la dorsal fónica? Como se dice en español, el músculo dorsal, se ha lesionado, se ha dicho que se produce una reactivación de la fórmula que higran localmente y algunas de ellas dan lugar a neuronas. Eso también ha sido debatido y hay trabajos que dicen que no encuentran ninguna neurona nueva. Hay muchos que encuentran astrocitos de origen local, hay mucho tejido inflamatorio de origen sanguíneo, entonces nosotros hemos trabajado un poco con reparación, pero les puedo decir que en el grupo de donde claramente llegan neuronas nuevas, si uno produce un daño ahí, las nuevas neuronas no van a ir y reparan nada. En realidad tratan de evitar la zona dañada. O sea que yo no me lo creo, pero también como digo, es un tema controversial en el cual se ha propuesto que hay neurogénesis ahí. Gracias. 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 ¿Cuál es la información que se ha llevado por, por ejemplo, es decir, que hay algunos sectores que tienen, que tienen, que tienen, que tienen zonas, que tienen, que tienen, que tienen, que tienen, que tienen, que tienen una asistencia celular? Esa es una pregunta fascinante y es en la, en lo que estamos trabajando ahora y mi vecino que también fue estudiante del laboratorio Darlene tiene estudios interesantísimos sobre la memoria celular, porque estas células tienen que tener una memoria desde que se determina en el embrión hasta el adulto. Y esto parece, no es mi trabajo, sino el trabajo de su laboratorio que todo es epigenético, que se deriva de marcas en el genoma que mantienen algunos factores de transcripción activos y a otros no. Lo que sí se sabe es que no son intercambiables. Por ejemplo, si transplantamos células de la parte ventral a la dorsal, no las podemos convertir en el adulto a células dorsales. Mantienen la historia de que son células ventrales y viceversa lo mismo. Y eso se puede aún mantener en varias, haciendo varias generaciones de células in vitro, incluso cultivando los factores de transcripción que la gente usa para hacer las células que han trasplantado de forma bruta para ver si son capaces de curar algo. Entonces, no son tan fáciles de reprogramar incluso en el adulto. Ahora, lo que sí sabemos es que algunos factores como el sonic headshot puede reprogramar a las células dorsales, pero con cantidades brutales oncogénicas de sonic headshot. Entonces, las hace funcionar como células ventrales. O sea, que alguna plasticidad tienen. Y esto no es sorprendente dado todo el tema reciente de que es posible reprogramar células somáticas incluso a nivel embrionario inicial. Pero yo creo que sí existen marcajes epigenéticos que son muy, muy fuertes. Y esto hace sentido porque si no, las células pueden hacerlo como quisieran. Y aquí quisiera hacer un comentario más que otra vez como me gustaría poder discutir esto con mi padre. Es decir, porque él era mucho como buen fisiólogo que la idea es que la función es al órgano. Discutíamos mucho de lo bonito, cómo se está integrado un órgano en un tejido. Y yo creo que lo que ha surgido esencialmente durante los últimos 20 años en la biología del desarrollo es justo lo contrario. Y aquí la plasticidad surge al final. Y yo creo que es muy bonito. Le da al sistema nervioso la diversidad de tipos celulares para jugar con ellos como un mecánico, como un lego. Y después en los distintos tejidos organiza distintas conexiones. Y es ahí donde se va la plasticidad. Pero no el diseño inicial de que el órgano, la función, ejerce una función sobre el progenitor. Eso no es así. El progenitor ejerce una función sobre la función final. Muchísimas gracias, Arturo. Y también agradecer, reiterar nuestro agradecimiento por tu matrimonio, por tu maravillosa plática. Quiero también agradecer a todos su presencia. Agradecer también a su madre, a la doctora Elena Rosés. Esta Elena está en su casa. Y me atrevo a decir, de parte del doctor Muster, que está invitada, no solamente a venir a pasear por donde trabajaba, sino también a que nos hables de tus experimentos y de tus resultados en el laboratorio. Que nos hables invitada. Muchas gracias, Arturo. Aplausos. 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 Gracias por ver el video